Debemos elegir nuestras metas correctamente la mayoría de las personas por ejemplo cuando piensan en términos de ingresos piensan en números al azar quiero ganarme un millón de dólares dos millones de dólares diez millones de dólares y en este preciso instante se ganan el salario mínimo o se ganan o tienen unos ingresos que están muy alejados de ese número que ellos acaban de elegir como si lo sacaran de una chistera tenemos que aprender a elegir nuestras metas y estas metas tienen que ser realistas yo no podría pasar sería muy difícil no es imposible pero si sería muy difícil intentar pasar de ganar el salario mínimo después de haber estado trabajando y haber estado desarrollando habilidades para el trabajo durante cinco diez o veinte años sería muy difícil querer pasar de esa situación y de ese nivel de ingresos de golpe a ganarme un millón de dólares porque es difícil porque al final los resultados en la vida en este caso los resultados económicos son producto de un proceso y ese proceso implicará que tendré que para llegar a un millón de dólares si ahora mismo ganamos 20 mil dólares al año primero tendremos que pasar por 30 mil después tendremos que pasar por 50 mil dólares al año después por 100 mil dólares al año 200 mil 500 mil un millón de dólares al año nosotros únicamente llegaremos al nivel de ingresos únicamente seremos capaces de crecer hasta un determinado nivel de ingresos que sea coherente con nuestro nivel de crecimiento como seres humanos no saquemos números de la chistera no nos pongamos metas que no son realistas tenemos que hacer los números hagamos los cálculos cuál es aquella primera meta que significaría un cambio importante para nuestra vida y se los aterrizo con el siguiente ejemplo yo recuerdo en aquella época cuando estaba muy endeudado muy endeudado y todo el mundo me perseguía y me llamaba para asesinarme y para cobrarme y para meterme en prisión yo recuerdo que yo hubiera podido decir como dice cualquier persona voy a pagar todas mis deudas eso sería la meta para mucha gente que fue lo que yo hice yo revisé todas mis deudas las de libre inversión las de estudio las de tarjetas de crédito revisé absolutamente todas mis deudas y elegí la más pequeña esto no quiere decir que tus metas sean pequeñas esto lo que quiere decir es que si tú debes esa deuda por más pequeña que sea el solo hecho de no haberla pagado esto es un error es una falla es un fracaso y si yo la logro cancelar la logro pagar antes de su vencimiento eso será un primer pequeño triunfo qué fue lo importante de esto para mí que cuando yo me enfoqué en esa primera deuda que era pequeña pero que era una deuda cuando yo me enfoqué en ella y a continuación la pagué rápidamente todo lo rápido que pude la sensación de triunfo fue increíble pero es que además me di cuenta de que por ese camino yo podría acabar con todas mis deudas si yo hubiese escogido la deuda más grande que era 40 veces el tamaño de la deuda más pequeña se hubiese sido un desafío herculeo y en ese tipo de situaciones cuando tú no estás preparado para la meta que te has propuesto en ese tipo de situaciones lo que hace el cerebro es entrar en pánico el cerebro no sabe qué hacer el cerebro no sabe cómo llegar nunca lo has hecho no has hecho ni siquiera no lo has intentado ni siquiera con una fracción pequeña del desafío no lo vas a lograr con el desafío más grande claro cuando yo comencé por ese camino de pagar la deuda más pequeña después la que le seguía en tamaño después la que le seguía en tamaño a este método se le denomina la bola de nieve pero lo que les quiero decir es que cuando llegué a la a la deuda más grande yo ya estaba completamente preparado desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de mi mentalidad para acabar con esa deuda la sensación de triunfo es increíble pero volvamos al principio necesitamos metas realistas si en este momento tú te ganas 20 mil dólares te sugiero ponerte la meta de llegar a 30 mil dólares te pones esta meta de 30 mil 30 mil es un número que es manejable para tu cerebro y a continuación te haces de las preguntas recuerden que la calidad de nuestras de nuestros el tamaño de nuestros resultados dependen de la cantidad de la calidad de nuestras respuestas y la calidad de y la calidad de nuestras respuestas dependen de la calidad de nuestras preguntas entonces háganse las siguientes preguntas cómo puedo ganar más dinero y ahora vamos a un nivel superior de sofisticación como ya entendemos que el dinero es un subproducto de el valor agregado que tú entregas a la sociedad a continuación de lo siguiente cómo puedo vender más y por ejemplo cómo puedo vender más sin gastar más es el tipo de preguntas que nosotros nos tenemos que hacer si eres empleado cómo puedo entregar más valor a mi empresa cómo puedo convertirme en alguien indispensable y cuando llegues al punto de ser indispensable le dices a tu jefe Juan Pedro Alex cómo se llame tu jefe le dices Juan cómo te parece que me acaba de llegar una propuesta de trabajo y me están ofreciendo más dinero tú sabes que yo tengo familia o tú sabes que yo estoy estudiando o tú sabes que yo tengo deudas pero yo estoy feliz en esta empresa le estás diciendo una mentira pero primero ya te has convertido en alguien indispensable porque entregas mucho valor y ahora estás metiéndole un pelín de presión a la situación adivina qué te va a decir Juan te va a decir no no ángelo espérame yo hablo con presidencia o hablo con recursos humanos no quiero que te me vayas eso te va a decir Juan porque tú ya entregas mucho valor tú ya eres indispensable y te aseguro que esa meta de 30 mil dólares sólo por poner un ejemplo lo vas a lograr rápidamente fue exactamente lo que yo hice aplica esta técnica con tus ingresos aplica esta técnica con tus deudas aplica esta técnica con cualquier cosa que para ti sea importante pero siempre haz los números cuál es aquel pequeño primer cambio que sería un cambio importante para tu vida y que te llevaría a comenzar a transitar ese camino que sabes que tienes que transitar para llegar a ser próspero financieramente debemos aprender a elegir nuestras metas hagamos los números espero que este tipo de vídeos estén siendo de valor para todos ustedes recuerden que solamente los publicaremos a través de nuestro canal de youtube hasta el 15 de marzo y a partir del 23 de marzo los podrás obtener a través de nuestro nuevo servicio audios de mentalidad de riqueza y abundancia audios mentalidad de riqueza y abundancia durante un año completo recibirás este tipo de mentorías este tipo de consejos este tipo de habilidades que pueden ser útiles para tu vida los recibirás en tu correo electrónico electrónico en la forma de vídeo y en la forma de audios para que lo puedas descargar en tu teléfono inteligente y de esta forma los puedas utilizar para educarte y para mentalizarte de la manera correcta mientras haces tus trayectos al colegio a la universidad a tu trabajo y a tu casa o mientras estás en aquellos momentos que son muertos y que los podrías hacer muy productivos si te estás educando audios mentalidad de riqueza y abundancia te dejaré un link debajo de este vídeo en este momento estamos en la fase 1 de la promoción con un valor de 9 euros con 90 todos los días recibirás un mensaje como estos en tu correo electrónico un mensaje de motivación mensaje de inspiración un mensaje de educación un mensaje de entrenamiento un mensaje que tiene el objetivo que podamos desarrollar la mentalidad correcta para lograr nuestras metas y nuestros objetivos revisa los detalles y haz todo lo posible por entrar en la fase 1 de los audios de mentalidad y de riqueza hasta pronto